La Asociación de Desarrollo de Palmar Sur realiza actividades para recoger fondos y para llevar a cabo un proyecto en el Parque de las Esferas de Palmar Sur de Osa. Con venta de tamales, bailes y un bingo, la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur recoge fondos para construir una acera en el Parque de Palmar Sur. Este proyecto beneficiará a aquellos visitantes con alguna discapacidad y hará que este parque cumpla con la Ley 7600. Bueno, ayer tuvimos una fiesta un sábado bailable porque estamos recogiendo fondos para construir una acera que va de la calle de atrás del parque para encontrarse con la otra acera que se había hecho hace un año para que las personas en discapacidad puedan entrar en sillas de ruedas, ¿verdad? Porque ese problema existe, que ellos no pueden entrar al parque. La actividad de anoche, más este bingo, es con ese fin y muchas actividades más que se van a seguir haciendo durante todos estos meses, si Dios lo permite. ¿Han tenido mucha colaboración? Sí, vieras que gracias a Dios hemos recibido colaboración. Podemos numerar montones de personas, ¿verdad?, que nos han colaborado. Pero gracias al apoyo de las personas cuando vendemos los tamales, cuando decimos que tenemos ese evento bailable de ayer, que estuvo bastante, personas vinieron y colaboraron en todo, en el baile, en las ventas de comidas. Y ahora, hoy en el bingo, vemos que también, a pesar de que este lugar está un poco más alejado del centro, pero sí, la gente respondió. Y ahorita, en este momento, estamos a mitad del bingo. Y si Dios lo permite, terminaremos como a las 5 o 6 de la tarde y luego tendremos dos horas de ambiente musical para que la gente se quede y disfruten familia con todos, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Uno de ellos es colaborar, cumplir con los proyectitos. Tenemos otro proyectito más que luego se lo vamos a ir comunicando. Pero este es el objetivo, que las familias se recreen y puedan disfrutar. La asociación agradece todo el apoyo que ha tenido los vecinos y empresas de la zona. Y la idea es que este proyecto esté listo antes de que termine el año.